Simplemente le dan, vos te vas a llamar tal y tal, y yo era el último que del grupo que íbamos a volar esa noche, yo era el último, y era el último vuelo que quedaba, lo estaba repartiendo el coyote, lo repartió todos, y el último decía María Martínez, y todos van a reírse, y qué, yo era el último, no importa, me dijo el coyote, vas a pasar con el nombre de Mario Martínez, y si te pregunta, si te pregunta el que revisa los vuelos, dile que la computadora se arruinó, y o sea, tuvo un error, y está bien, pasé así con el vuelo de María Martínez, pero si me preguntaban algo, yo tenía que decir Mario Martínez, y se arruinó, tuvo un error la computadora, y ya, llegamos al otro lado, en un hotel, caminamos, ya estábamos en la línea, la línea es una tela ciclón, que divide, muchos la conocemos ya, y cruzamos a un kilómetro hacia adentro a Estados Unidos, yo me sorprendí, me alegré, cuando empecé a ver carros bien nítidos, acá unos toyotillas, y que decía la placa California, y dije yo, ya lo hicimos, estamos en California, estamos en Estados Unidos, pero qué, faltaba también lo difícil, avanzamos un kilómetro a pie, adentro, hacia adentro, estaba un hotel, ahí nos hospedamos, allí nos llegaban a traer, en unas Benz, nos metieron como 20, así a todos, bien apretados, y ya llegamos a Los Ángeles, yo, cuando íbamos en el freeway, de madrugada, yo leí un letrero que decía, Los Ángeles, hay una flecha, y yo más contento, porque ahí iba a llegar, y llegamos a una casa, allí, ya el coyote, el otro coyote, como son conectes a una cadena, para transportarnos, ya es una cadena, y ya el otro coyote empezó a tomar los números de teléfonos de los familiares de nosotros, y ya nos repartimos, y ya todo cancelado, por mon y orden, ya estaba todo cancelado, solo de que los familiares nos llegaran a traer a la casa donde estábamos, y en fin, ya todo, uno sorprendido, porque mi primo me llegó a tres de noche, donde el coyote, solo le dije adiós al coyote, ya estaba con mi familia, uno sorprendido de ver todas las luces, inmenso, porque nunca se imagina eso, pues piensa que anda, está en otro planeta, uno por tanta luz, tan bello, todo, la ciudad y todo, y ya todo distinto el estilo de vida, la comida, el vestuario, todo, y uno contento de estar con la familia, y todo, ¿no? Luego, luego, me dijo mi primo, así son las reglas de aquí, trabajar, trabajar, y todo, y para comenzar, comienza, cuesta mucho comenzar en el aspecto del idioma, el inglés.